Proyectos audiovisuales innovadores, pero proyectos que hayan sido pensados específicamente para la web. Es decir, proyectos en los cuales la web tenga un papel relevante, ya sea en la génesis, en la distribución o porque plantea algún tipo de interactividad con el usuario. ¿Por qué los premios? ¿Por qué RTVE y Red.es, que es la otra entidad colaboradora, lanzamos unos premios de esta naturaleza? Hay diversas razones, tampoco voy a repasarlas todas para no perder mucho tiempo, pero me gustaría concentrarme en dos que para nosotros son fundamentales. Por un lado, RTVE apuesta por los formatos imaginativos. Esto es algo que no es un capricho nuestro, sino que viene inscrito en lo que sería el mandato marco de RTVE, que es aquel instrumento normativo en el cual se regulan nuestros objetivos de servicio público. Es decir, que como entidad pública tenemos la obligación de invertir en desarrollo e innovación audiovisual. Por otro lado, hay una segunda razón, que yo creo que no era una razón tan perceptible igual en los comienzos, pero que para nosotros ha ido ganando valor con el tiempo. Y es que los premios nos permiten saber lo que pasa fuera de la televisión. Y por fuera de la televisión me refiero afuera de los grandes grupos audiovisuales. Si hasta hace muy poquito los medios tradicionales o los grandes medios audiovisuales éramos unos pocos y no hacía falta mirar más allá del vecino para saber qué es lo que estaba pasando en el mundo audiovisual, hoy en día esos mismos medios se ven rodeados de otros miles de creadores, muchos de ellos seguro, bueno, entre los que estáis aquí sentados, que hacen propuestas muy interesantes y que en algunos casos son de igual o más calidad que la que puede verse en la televisión tradicional. Para daros una idea de todo ese contenido de vídeo nuevo que se está generando hoy en día, os pongo aquí unos datos que se hicieron públicos hace unos días con ocasión del quinto aniversario de YouTube, pues veis que YouTube genera 24 horas de contenido de vídeo nuevo por minuto, lo que serían unas 35.000 horas de vídeo nuevo cada día. En esta especie de gran volumen de nuevo contenido de vídeo, hay lo que yo llamaría un contenido menos innovador, que son vídeos que estáis todos acostumbrados a ver en YouTube. Sobre estos no me quería detener demasiado, he puesto, os iba a poner un par de ejemplos pero ni siquiera mostró el vídeo, pues tenéis aquí la serie de Fred, el adolescente americano que habla con esa voz tan peculiar, otro vídeo que también generó mucha atención, el de David After the Dentist, pues bueno, son vídeos que generan igual mucha atención pero que sin embargo desde el punto de vista formal pues igual no aportan nada nuevo. Por otro lado tenemos lo que yo diría, vídeos más innovadores, aquí sí que os voy a poner cuatro fragmentos de vídeos, no he querido elegir vídeos de gran presupuesto ni de grandes televisiones, la CNN por ejemplo está haciendo cosas con cámaras que ofrecen imágenes de 360 grados, HBO también tiene algunos ejemplos muy interesantes, pero quería más que nada centrarme en creadores individuales o en pequeños grupos de creadores, mostrar un poco el tipo de cosas que se están haciendo en materia de vídeo. El primero es este vídeo que creo que es de tres creadores japoneses y un australiano que ganó un premio hace poco en el Japan Arts Media Festival y que bueno seguramente alguno de vosotros ya ha visto. El vídeo, como os digo os pongo un fragmento, ni siquiera es el principio, pues está hecho con vídeos tomados, sacados vía webcam por docenas de usuarios de todo el mundo. Este vídeo también lo pongo porque en la web del festival le preguntaba a uno de los creadores japoneses que es lo que él más valoraba de este vídeo y él venía a decir que lo que él más valora de este vídeo es que no es solo suyo. Entonces este componente colaborativo yo creo que es muy característico de algunos de los mejores vídeos que se pueden hoy ver en día en internet. El segundo vídeo es uno que bueno vi hace poco, no sé si lo habéis visto también. Es esta guerra de camisetas en el cual pues bueno se mezcla ya veréis el vídeo y la animación en stop motion. También tampoco os lo pongo desde el principio. A modo de curiosidad os diré que por ejemplo para hacer este vídeo leí que habían tenido que hacer 200 modelos, 200 diseños de camisetas diferentes. Como os decía no os lo pongo entero. Pero vamos, merece la pena que lo veáis en internet. El cuarto sería un vídeo de un artista o de un artista italiano. Videojoco creo que quiere decir videojuego en italiano. Y también es una animación en stop motion que a mí me parece impresionante sobre todo por todo el trabajo que tiene detrás. Lo que pasa es que viene, ¿sí? No me arruiné! No me arruiné! No me arruiné! No me arruiné! Y el cuarto se llama Reconstitution 2008 y es obra de una pequeña consultora de arte y diseño americano y lo que ellos hacían, este es otro proyecto muy interesante, era una especie de performance en vivo, manipulaban en tiempo real la señal de vídeo de los debates presidenciales americanos. Entonces ya veréis, en este caso también he sacado un vídeo de una explicación más larga en YouTube pero lo que hacen es transformar algo que habitualmente es muy aburrido, como es un debate presidencial sujeto a unas normas de funcionamiento muy estrictas, en algo que es completamente dinámico y estimulante. ¿Sabes qué? Hemos sido exitosos en Afganistán. No hay nadie que puede posee una threat a nosotros ahí. Este es el momento en que Bin Laden todavía se ha quitado. Y ahora se han reconstitutado a ellos mismos. El secretario de Defensa, Robert Gates, él mismo conoce que la guerra sobre el terrorismo se empezó en Afganistán. ¿Lo veis? ¿Es una performance en vivo? El software cuenta las palabras en tiempo real. Bueno, como decía, eran cuatro ejemplos. Podría haber cogido otros muchos, pero con estos quería daros una idea del tipo de vídeos que estamos buscando para los premios. Junto a toda esta explosión de nuevos creadores se produce también la aparición de nuevas formas de distribución y consumo. Tenemos al espectador tradicional que sigue viendo la televisión sentado en el sofá. Tenemos a nuestro enjuto, a los enjutos que consumen vídeo por internet, al que ve los vídeos a través del móvil, la consola, etc. De toda esta confluencia de nuevos creadores y nuevas formas de distribución y consumo, pues aparecen toda una serie de fenómenos, de iniciativas en las cuales se empieza a trabajar con el vídeo de otra manera. He puesto aquí alguna, pues desde historias interactivas, videoblogging, webseries, proyectos transmedia, matchups, etc. Esta noche, bueno, esta noche, quiero decir, esta tarde, en un ratito, vais a poder escuchar a los creadores que están detrás de cuatro proyectos que se mueven un poco en esta línea, que empiezan a proponer una manera distinta de enfrentarse al vídeo. Serían el mur.net, el cosmonauta, musicame y sesión golfa. Dos de ellos creo que ya ayer entraron en la preselección de los premios de la Campus y hoy creo que los vais a poder conocer con bastante más detalle. Y antes de darles paso a ellos, quería únicamente dar un par de pinceladas sobre la primera edición de los INVI, que tuvo lugar el año pasado. Recibimos más de 150 proyectos en tres categorías, ficción, no ficción y educativa. Y bueno, después de un par de meses de recepción de proyectos, de liberaciones y de votación del jurado, pues tuvimos nuestros tres ganadores, uno de los cuales Nico está por aquí y ahora subirá también a hablaros del cosmonauta. Y luego sobre la segunda edición, que en el fondo es un poco también la razón por la que veníamos aquí esta tarde, queríamos deciros que la lanzaremos casi con toda seguridad durante la primera semana de junio y para aquellos que estáis trabajando en algún proyecto audiovisual innovador, pues os animo a que sigáis todos los detalles a través de nuestra página web, de la página oficial de los premios, perdón, y de nuestra cuenta de Twitter. Y ahora sin más demora voy a dar paso al primero de los concursantes del año pasado. que es elmur.net, yo no sé si vais a subir las dos. Pues nada, Marí y Gemma os van a hablar delmur.net. Hola, hola, hola. Muchos de los que estáis aquí ya conocisteis ayer el proyecto del MUR. Supongo que podemos utilizar tu ordenador, Ignacio, para conectarlos a internet para no estar desconectando arriba y abajo las cosas. Bueno, mientras Gemma va buscando la página y así, darle las gracias a Ignacio y a Televisión Española por cedernos parte de lo que es su tiempo para que podamos seguir explicando nuestro proyecto aquí en el Campus Party. Y creo que esto es un ejemplo un poco del carácter que tienen los Simbi y que es muy importante. Los Simbi salen a buscar a los nuevos creadores para darles una oportunidad y una plataforma. Y mucha de la gente que está ahora trabajando en sus ordenadores tendrían que darle un ojo a lo que los Simbi proponen. Salen a buscar no solo a nuevos creadores, sino que les da igual que sean profesionales o no profesionales. Ellos miran qué proyecto hay y qué hay detrás del proyecto para premiarlo. Y eso es algo que no todos los premios hacen y que la verdad se ha de valorar. No porque esté hablando aquí, con Ignacio no hemos quedado con estas cosas. Lo digo de verdad, lo digo de corazón. Estamos muy contentas con nuestra participación en los Simbi porque los Simbi nos han dado visibilidad. Ayer dábamos las gracias a Fundación Ferrarola San Feliu porque nos mantiene el proyecto del Murpunet. Hoy se las damos a los Simbi porque estamos en la Campus Party. Es como todo en la vida, hay oportunidades. Los Simbi dan la oportunidad, son una puerta a los jóvenes para demostrar a los demás qué es lo que están haciendo, cuáles son los nuevos caminos del vídeo. ¿No sale? Quizás alguna cosa en el otro lado. Se ve, pero no se ve. Y a lo mejor... Perdonad, ¿eh? Miraremos que no... Sí, es que está en la pantalla. Bueno, mientras vamos buscando la manera de que se nos vea mejor, quizás Ignacio nos ayudarás a cambiar la configuración de... ¿Sí? Al tamaño de pantalla. Bueno, voy a seguir hablando, aprovechando mis diez minutos de tiempo. El Murpunet entró en los Simbi dentro de una categoría que nos sorprendió mucho, que es la categoría educativa. Normalmente no te encuentras con premios a la innovación para vídeo y educativos. Es algo que, la verdad, son casos contados. Nos sorprendió y nos hizo muy contentos poder participar en ello. ¿Qué tiene de educativo el Murpunet? El Murpunet, ayer os hablábamos un poco de cómo había nacido instalación en la calle, vídeos de usuarios que se juntan desde los cinco continentes, pequeñas piezas que forman una película colectiva. ¿Qué hay de educativo en esa película colectiva con usuarios de los cinco continentes? Pues que el vídeo que yo puedo hacer, o que César puede hacer, o que cualquiera de vosotros puede hacer, ese trocito pequeño que sube al Murpunet y se suma con los otros usuarios, cambia de significado. Lo que César se pensaba que había dicho con su vídeo, cuando se pone al lado de mi vídeo, de repente, coge otro matiz. Y entonces viene otro usuario de China y nos pone otra cosa que al principio parece que no tiene ningún tipo de sentido, y nos quedamos un poco confundidos, y cuando lo ponemos entre el clip de César y mi clip, tiene otro sentido. Porque toda imagen tiene un mensaje visual detrás. Y esa es una de las cosas con las que teníamos ganas de llamar la atención con el Murpunet. Esa parte de educación visual que se olvidan un poquito en los colegios de Darnos. Porque cada día las imágenes las comemos para desayunar, para comer, para cenar, en el móvil, disfrazadas en paneles publicitarios por la calle, pero miramos las imágenes con la conciencia de lo que estamos mirando, entendemos realmente el mensaje que hay detrás de un plano, la intención. Cuando yo pongo la cámara, con mi cámara, como se veía hace un momento en el vídeo de Todos tenemos una cámara, cuando yo pongo mi cámara estoy poniendo mi punto de vista, lo haga consciente o no conscientemente. Ese es el punto que nosotros teníamos ganas de resaltar. Y por eso también nos animamos a participar en los Simbi, dentro de una categoría educativa. Podemos ir mirando, si acaso, Gemma, algunos de los últimos vídeos en la galería. Dentro de la galería, ayer no tuvimos la oportunidad de ir paseándonos por la web, aprovechamos así un paseo un poquito rápido para que veáis. En la galería tenéis acceso a todos los vídeos individuales que se incluyen dentro del mur.net. Y os preguntaréis, ¿qué selección tenéis dentro? ¿Qué criterios? Pues muy fácil, nada de violencia, nada de publicidad y mucha imaginación. Buscamos un diálogo con pensamientos positivos. Los pensamientos positivos pueden ser de muchas maneras, desde un poquito de agua a un trocito de pared en el muro de Berlín que dice esto. Medita, pues ya está, tampoco hace falta que... La cosa es que cuando juntamos el tuyo con el de otro, con el de otro... Son vídeos que parece que no tengan nada, pero en realidad algo tienen. El mur.net no está hecho para que nos sentemos en el sofá de nuestra casa y nos lo miremos. Nos vamos a aburrir, la verdad. El mur.net está más para que esté pasando allí en nuestra casa y mientras hagamos otras cosas, tengamos otro tipo de imágenes en la cabeza, que nos limpien un poquito ese fondo que nos pide que hagamos tantas cosas, que nos pide que compremos tantas cosas. Cuando vaya tarde, me cortas, yo aprovecho. Vale, un par de minutos, vale. Pues vamos a... Bueno... Un momento de primavera, ¿por qué no, no? Es muy fácil subir un vídeo en el mur, lo decimos rápidamente para todos aquellos que os queráis animar, tan solo hace falta que os registréis y solo os pedimos que os inventéis un nombre mágico, vuestro alter ego, puede ser vuestro propio nombre, como username, le ponéis una dirección de mail y os inventáis un password. A partir de aquí tenéis vuestro propio espacio dentro de la web para subir vuestros vídeos, pero además podéis, igual que nosotros en la home, os proponemos una película colectiva que vamos montando y que vamos remontando con las nuevas aportaciones, dentro de vuestro perfil de usuario podéis montar vuestra propia película colectiva uniendo los vídeos de los otros usuarios y ver qué es lo que os parece, qué resultado pone, o utilizarlo para vuestro cumpleaños, para adornar, o para subir los vídeos de vuestro último viaje y enseñárselo a vuestros amigos sin tener que pasarle los archivos. Mil cosas, ¿no? El vídeo dentro... Una de las cosas más importantes del proyecto era que el vídeo pudiera reutilizarse para otras cosas, ¿no? Incluso si tienes ganas de hacer una pequeña sesión de visuales o si tienes ganas de hacer un remontaje de alegrías para felicitarle a un amigo o su amistad, pues cógete los vídeos de gente sonriendo y aprovechalos, ¿no? Un poquito es compartir esas buenas ideas, esos pequeños mensajes positivos, entre todos ir pensando. Bueno, sí, nos tenemos que ir, que les tenemos que dar paso a otra gente. Estaremos allí para, si tenéis más dudas o más preguntas, nada, os animamos a todos a participar en los Simbi, de verdad, que vale la pena. Muchas gracias. La verdad es que sí, que vamos un poco apretados de tiempo, entonces, pues bueno, si tenéis alguna pregunta para alguno de ellos, estoy seguro que estarán más que encantados de responderlas una vez acabe la presentación. Ahora íbamos a dar paso a Nico del Cosmonauta, que, bueno, ayer creo que le dieron otro premio, o sea, es lo que demuestra, ¿no?, que con los Simbi, pues, tuvimos buen ojo en la primera edición y creo que también os va a dar, ¿no?, a dar algún detalle más del Cosmonauta que ayer no, para los que no, bueno, o estuvieron o no estuvieron, pues, algún detalle que desconocéis. Mientras sube, bueno, para los que no conozcan, el Cosmonauta es una película de ciencia ficción, ¿no?, financiada por crowdfunding, es decir, por pequeñas aportaciones de usuarios, que se licencia bajo Creative Commons y que ya está generando, pues, toda una obra derivada muy interesante. Bueno, voy a hacerlo un poquito diferente porque me ha pedido Ignacio que le deis un poquito de giro. ¿Cuántos de vosotros más o menos conocéis, cuántos no conocéis la peli? Vamos a empezar por ahí. ¿Dos, tres, cuatro? Vale, súper rápido. Es una peli que estamos intentando financiar, ¿vale?, a través de Internet. No solamente de Internet, pero Internet es una de las vías. A través del crowdfunding le estamos pidiendo a todo el mundo que quiera participar, que colabore y se convierte en productor de la película. Les ofrecemos convertirse en productor a partir de solamente dos euros y por dos euros reciben un welcome pack con un certificado de productor, entran en concursos, salen en los títulos de crédito, etc. Con esto lo que hacemos es generar una comunidad de gente alrededor de la peli que nos ayuda a conseguir el resto de la financiación y que nos ayuda a ser mucho más creativos. Y esto es en lo que me voy a enfocar un poquito más. Si queréis saber un poquito más del modelo de distribución, financiación de la peli, etc., os animo a que os metáis en la página web y le echéis un ojo. Lo que yo os quería contar, básicamente, bueno, hay, aparte de esas cosas innovadoras que digo, que es que estrenaremos en Internet, que se va a hacer una distribución al mismo tiempo en cine, televisión y DVD, que en Internet estará de forma gratuita la película. Una de las cosas más innovadoras es que todo el proyecto es Creative Commons. ¿Hay alguien que no conozca lo que es Creative Commons? ¿Todos conocéis Creative Commons? Perfecto. Lo bueno de que el proyecto sea Creative Commons es, primero, que lo que estamos consiguiendo con eso es empezar a pensar un poquito mejor en lugar de decir piratería, que es todo el mundo está copiando mi película, nosotros le hemos dado la vuelta y decimos, todo el mundo está distribuyendo nuestra película. Y la realidad es que al hacer la película Creative Commons lo que estamos consiguiendo es que haya miles y miles de personas que le están pasando nuestra peli a sus amigos, a sus colegas, a sus lectores de blogs, a la gente que está en P2P, en cualquier lugar, y con eso conseguimos que la vean muchísima más gente. Nuestro modelo de negocio está en otro lado, no está en cobrar por el contenido. El contenido ya no tiene sentido cobrar por él porque es replicable de forma gratuita. Hay que cobrar por algo que sea único, que sea finito, una experiencia. Y eso es lo que le ofrecemos a todos nuestros productores, vivir una experiencia, poder vivir cómo es el rodaje de una película, poder asistir a rodajes exclusivos, a fiestas, a algo que sea algo más. Y aparte, lo bueno de Creative Commons es que permite que cualquier persona utilice ese material. ¿Y esto qué hace? Bueno, mucha gente nos dice, ¿estáis locos? Vais a colgar todo lo bruto de la peli cuando esté hecha. O vais a colgar la peli y vais a permitir que la gente la remonte. Claro, claro que sí, porque nosotros no habríamos hecho una peli mejor si hubiésemos capado eso. La peli que hagamos será la peli que podamos hacer. Sin embargo, si la abrimos y permitimos que un montón de gente cree y genere cosas alrededor de esto, conseguimos cosas fantásticas. Por ejemplo, hace un par de meses lanzamos junto a The Outers, que es una plataforma de vídeo bajo demanda, una convocatoria para una idea de lo que iba a ser la película. Colgamos los 30 minutos que habíamos rodado, colgamos cuatro versiones de ese teaser y colgamos los sonidos y colgamos la voz en off y colgamos absolutamente todo lo relacionado con el teaser, con la parte creativa. Y lo hicimos en The Outers, que es una plataforma internacional con un montón de usuarios y les convocamos a que hiciesen sus propias remezclas. Aquí tenéis todo el material descargable en alta definición, todo absolutamente libre de uso. Y les pedimos, a cambio de algunos premios y de la gracia de participar, que remezclasen. A día de hoy, en un mes y medio, hemos conseguido, aquí lo podéis ver, 65 remezclas. Hay 65 personas en todo el mundo, además nos han enviado gente de todo el mundo, que se han dedicado a coger nuestras imágenes y a dar su visión sobre ellas. Y lo bueno es que muchas de ellas son mucho mejores que el teaser original que nosotros colgamos. Y todas son gratis commons, con lo cual, cada vez que nosotros queramos utilizarlas, con citar al autor, podremos tener a nuestra disposición el talento de 65 tíos que se dedican a montar teasers y que son mucho mejores que nosotros, que han trabajado sobre nuestro material. Y esto no es solamente con el teaser. Hay gente, desde que lanzamos el proyecto, que se ha dedicado a hacer una serie para internet, a crear unos poemas, un texto, unas fotografías, un póster de la peli. Tenemos un póster de la peli que crea un fan colgado en la oficina, porque es genial. Y hay gente que hizo poemas que yo después, como guionista, utilicé en el guión. Que evidentemente le citaré, irá debidamente acreditado, pero es como tener a un millón de tíos haciendo brainstorming sobre una idea tuya. Y eso es genial, absolutamente genial. Se genera una bola creativa enorme que no para de crecer y que además permite muchas oportunidades. Ayer alguien me preguntaba, oye, ¿pero en qué se beneficia el tío que hace un remix? Bueno, si tú eres muy buen montador y quieres mostrar tu trabajo, lo puedes hacer en internet, pero vas a tener que generar una comunidad. Una comunidad de gente a la que le guste tu trabajo. Si tú eres muy buen montador y montas un teaser del Cosmonauta, vas a estar llegando a las 10, 15 o 20.000 personas que están siguiendo este concurso, que son nuestra comunidad, y vas a poder mostrarles tu trabajo. Y generas sinergias. Y si después algún día hacemos un DVD con los mejores teasers, probablemente estés ahí y probablemente te lleves una parte de los beneficios de ese DVD. Entonces, es muy chula la parte creativa que tiene mucho que ver con los INVI en esta cosa de utilizar internet como herramienta para generar contenidos nuevos, para crear, para distribuirlos y para que al final seamos un poquito más conscientes de que el copyright no es tan importante. Hay maneras de proteger tu derecho, de poder monetizar un contenido y además de que haya mucha más creatividad de la que hay normalmente. Así que, nada, con esto termino. Os dejo con uno de estos, cualquiera de estos, por ejemplo este, que durará 48 segundos y os hacéis una idea. No, no, no. No, no. No hay nadie ahí. Le envío este mensaje por radio a Julia. Pero quizás ya está muerta. Este es Eduardo Duque, que tiene una pequeña agencia interactiva que se llama Musicame. En la primera edición de los INVI presentó una triple improvisación, un vídeo en el que él tocaba tres instrumentos a la vez, y en el que hacía sus pinitos con el head tracking y la realidad aumentada. Desde entonces ha seguido haciendo cosas en esa línea de realidad aumentada y control del audio y del vídeo con los movimientos de la cabeza vía webcam. Y hoy nos va a enseñar algunos de los últimos proyectos en los que está trabajando. Vamos a volver a intentarlo. Disculpar la espera. Es curioso porque Musicame es una pequeña agencia que nace casi a la vez que la primera edición de los premios INVI. Por lo tanto, tiene mucho que agradecer. Gracias, Ignacio, y a los premios. Y es cierto que la participación de Musicame en los premios fue uno de los primeros proyectos, uno de los proyectos independientes, donde, como comentaba Ignacio, mezclaba la improvisación de tres músicos tocando el mismo instrumento, e incluía algo de interactividad mediante el control de software de música a través de los mandos de la Wii. Esto estaba unido, además, estaba unido la interactuación con el mando de la Wii a el poder interactuar a través de la web mediante una webcam y controlar parámetros del vídeo como la panorámica, el volumen, el ángulo de visualización y otra serie de parámetros a través de la webcam utilizando Head Tracking, que por quien, si hay alguna persona que no esté al tanto, consiste en analizar los movimientos de cabeza frente a una webcam y utilizar, en este caso, la cabeza propia como un cursor. O bien, realidad aumentada, que imagino que todos conocéis en qué consiste, pero básicamente consiste en utilizar un código o una imagen de referencia en frente de una webcam en cuanto la webcam lo reconoce, lo toma como punto de referencia de un espacio tridimensional y a partir de ahí interactúa. Os voy a poner directamente, por la falta de tiempo, vamos a saltarnos el vídeo del año pasado. Si tenéis curiosidad, podéis echar un vistazo directamente en musicameconca.com y juguetear un poco con la webcam porque me gustaría enseñaros otros de los proyectos también vinculados a la fusión y la mezcla de medios online. Bueno, esto es un pequeño resumen del vídeo del año pasado. Podéis echar un ojo aquí, bueno, no se ve, en latrama.com.invi o en musicame.com directamente. Pero me gustaría enseñaros lo que nosotros entendemos por un mashup que es mezcla de todo tipo de tecnologías, audio, vídeo, redes sociales, vinculación online y offline. Y esto suena un poco raro, pero de una manera muy sencilla hicimos una acción para un festival audiovisual que se llama RecMadrid, que tuvo lugar hace poco, en el cual queríamos que hubiera participación en la red, que estuviera muy vinculado al tema audiovisual y lo que hicimos fue crear un pequeño mural audiovisual. Y ahora tenemos el proxy que no quiere funcionar. Hoy tenemos el mejor día de todos para hacer la demo. En cualquier caso, en recmadrid.com lo tenéis también. Ya ni me atrevo a entrar desde aquí. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora parece que sí. Simplemente se trataba de un collage, un mural audiovisual, donde cualquier persona que visitaba la página del festival podía participar del festival. Esta era la página principal del festival. Entonces vamos a irnos a la parte del mural. Y de una manera muy sencilla, un montón de fotografías de perfiles de Facebook, simplemente pinchando por aquí, ibas a Facebook, aceptabas, se te ponía una chapita del festival en tu página de perfil, lo que quería decir que ibas a asistir al evento. Entonces, a partir de ese momento, tu foto pasaba a formar parte de este mural. ¿Esto cómo lo enlazamos con el evento en sí? Lo que hicimos fue poner una pantalla gigante en el evento, donde se iba proyectando el mural de todas las fotos de Facebook. Y para complementarlo con una acción en el propio lugar, lo que hicimos fue añadir una pequeña instalación de Head Tracking, que era una pantalla de plasma que tenía esta pequeña aplicación, que os enseño muy rápidamente, que lo que hacía, una vez permitamos el acceso a la webcam, lo que hacía era detectar que había alguien cerca de la cámara. Había una pequeña cuenta atrás, como veis. En el momento que hacía la foto, pones la cabeza en el sí. Vamos a ver si lo coge. Y en ese momento, todas las personas que estaban en el festival, ahora en breve debería aparecer mi careto por aquí. Aquí lo tenemos. Todas las personas que estaban en el festival podían, además, ir añadiendo su cara a este mural audiovisual. El objetivo era la participación en la web y hacer ruido antes del festival, convertirlo en una experiencia que iba sincronizada al ritmo de la música de los artistas que estaban pinchando en ese momento, y además crear una pequeña pieza bastante orgánica, porque se iba generando y nunca era igual. Esto como un pequeño ejemplo de mezcla de muchas tecnologías en una. Y luego, vinculado al mundo de la realidad aumentada y la música, Musicamed tiene mucho que ver con música en sus proyectos. A nivel un poco experimental, pues hemos creado el primer controlador de DJ online con realidad aumentada. Esto es tan sencillo como coger un CD físico, como podéis ver aquí, un CD físico que en el centro lleva un pequeño código, que va a ser lo que la webcam reconozca. Y con este CD físico vamos a ver, vamos a poner aquí arriba para que lo veamos todos. Esta es una aplicación basada en Flash, una aplicación online. En el momento que ponemos el CD físico, voy a cogerlo directamente, en frente de la webcam, la webcam reconoce el CD y ya podemos pasar a la aplicación. ¿Qué podemos hacer con el CD delante de la webcam? Pues podemos controlar muchos parámetros, exactamente igual que con un plato de DJ, sobre todo para CDs. Como por ejemplo el pitch o la velocidad. Si nosotros giramos físicamente el CD, vemos que podemos acelerar la música, ralentizarla, dirigir la música hacia delante o hacia detrás, podemos incluso simular un pequeño efecto de scratching, como si tuviéramos un vinilo. Y podemos controlar cualquier tipo de parámetros y efectos que se nos puedan ocurrir. Uno de los más típicos es el efecto de eco. Un efecto de filtro que nos encanta a los que nos dedicamos al mundo de la noche, la verdad. Con aquello de generar subidores, ¿no? Y realmente quería enseñar muchas cosas en muy poco tiempo. Termino ya. Muchas gracias. Y cualquier cosita que se os ocurra, duda, sugerencia o estupidez que hayáis visto y que me queráis comentar, estaré por aquí. Muchas gracias. Ahora sí que es el turno de Rafa. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer a Nacho la invitación y la oportunidad de presentar aquí mi proyecto. Efectivamente, nos presentamos a los premios INVI el año pasado, en la edición anterior, con el proyecto sesiongolfa.com, del cual os voy a hablar un poco. También os quería hablar un poco también de la productora que está detrás, que es la culpable de todo el contenido que alberga la web sesiongolfa.com, y es Benny Wood, más que nada porque una no tiene sentido sin la otra. Nosotros, a raíz un poco de, como comentaba antes Nacho, que el sector audiovisual estaba cambiando, sobre todo debido al impacto de las nuevas tecnologías en él, decidimos sentarnos, teníamos una productora audiovisual normal, nos dedicábamos a hacer desde industriales hasta contenido para televisión, y dijimos qué tal si nos replanteamos un poco el modelo y de alguna manera nos buscamos la vida para encararlo a los nuevos tiempos que ya están aquí. Por lo tanto, cerramos la productora que teníamos anteriormente y abrimos una empezando totalmente de cero. La nueva productora la definíamos como una productora audiovisual 2.0 de entretenimiento, dirigida a jóvenes y adultos, basada en un estilo irreverente y transgresor, pero comercial. En definitiva, como desarrolladores de contenido, lo que abarcamos es el desarrollo de cualquier contenido audiovisual, desde su inicio, desde el desarrollo creativo hasta el final, hasta la postproducción. ¿En qué fundamentamos esa nueva visión, esa nueva perspectiva de la productora? En dos puntos fundamentales. El principal valor, nosotros decimos que es la infraestructura, tanto técnica como humana. Todo esto lo entenderéis cuando luego os hable de sesiongolfa.com, entenderéis el porqué de ese proyecto a raíz de todo esto. Nos fundamentábamos en dos puntos principales a la hora de crear la nueva productora, que era versatilidad y precio. ¿Versatilidad por qué? Porque nos enfrentamos a un momento de mucho cambio y de cambios muy rápidos, dentro del sector audiovisual. Por tanto, pensábamos que teníamos que ser muy rápidos, en el sentido de que hoy está de moda un gato que toca el piano, mañana está de moda un disjockey con un CD y como nos ha presentado nuestro compañero. Teníamos que estar un poco al hilo de todo lo que estaba sucediendo y si es posible anticiparnos. Perdón. Precio. Fundamental. Desde ahí sí que reconstruimos los cimientos de la productora pensando en el precio. Sabíamos que la proliferación de nuevas ventanas iba a exigir más contenido, nuevo contenido, pero habría que reinventar un poco el concepto de producción audiovisual para, sobre todo, ajustar mucho el precio. Nosotros nos desarrollamos en una coyuntura de escasez, por lo tanto no hay mejor demostración de capacidad de adaptación en economía de guerra. En estos momentos tan complicados. ¿Cuál es el secreto de nuestra productora? El secreto de nuestra productora es que somos cinco socios. Cada uno nos dedicamos a una especialización distinta dentro del audiovisual. Yo llevo todo el tema de producción, un compañero lleva la dirección de fotografía, tenemos un realizador, un técnico de sonido y tenemos un creativo que se encarga de los guiones. En definitiva, sobre todo el secreto de estos somos nosotros, es que nos lo hacemos todos nosotros. Es decir, entre nosotros cinco ocupamos los puestos más relevantes dentro de un presupuesto de una producción audiovisual, por lo tanto no necesitamos contratar a nadie. Hablamos de producciones audiovisuales dirigidas a internet. Por lo tanto entendemos producciones de más corta duración, con otro concepto de volumen de producción. Os hablo ahora de sesiongolfa.com. Sesiongolfa.com se creó con tres objetivos fundamentales. El primero era tener una ventana a través de la cual mostrar nuestro contenido. El otro era tener una plataforma de testeo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes. Estamos en un medio muy cambiante, de modas muy fugaces, por lo tanto, venía muy bien tener algo donde testear cada uno de los contenidos que íbamos creando. Para eso creamos sesiongolfa.com. Además bajo una marca potente que era Sesiongolfa. También construimos nuestra propia comunidad, etc. Estos son todos los contenidos que nosotros trabajamos. Como veréis tocamos casi todos los palos. Música, ficción, sitcom, animación, parodias. Nos faltaba uno que era el terror. También lo vamos a sacar ahora dentro de poco. No voy a extenderme mucho porque yo creo que como desarrolladores de contenido creo que vale más la pena ver un poco el contenido que yo os lo cuente. Este es el target al que nos dirigimos. Nosotros definimos Sesiongolfa como un sitio de entretenimiento para jóvenes y adultos, con una filosofía golfa frente a la vida, moderno y cool sin buscar serlo, con un aire contracultural, un poco adbusters y necesariamente rebelde. Estas son un poco las características que un poco por encima no voy a profundizar porque no tengo tiempo y prefiero que veáis el contenido. Pero vamos, se ajusta sobre todo a los costos bajos de producción, calidad en alta definición, tenemos ya una temporada entera de prueba y mucha interactividad y multiplicidad en la oferta de contenido. Además, encarada hacia la multiplataforma. Multiplataforma me refiero a internet, televisión, telefonía móvil, etc. Estas son un poco las producciones que trabajamos, que ahora os enseñaré el vídeo sin media tiempo y los formatos de publicidad. Ese era el tercer motivo por el cual creamos Sesiongolfa, es decir, tener nuestra propia ventana. Sabemos que internet poco a poco va a ser un medio considerado como medio de difusión profesional. Por lo tanto, nosotros queríamos anticiparnos y tener nuestra propia plataforma y una ventana por la que poder difundir e incluso distribuir nuestro propio contenido. Este es nuestro guionista, que os da las gracias. Os pongo ahora el vídeo, son cinco minutitos, ¿me da tiempo? Sí. Perfecto. Vale, un poco. Fui a poco. Loco a poco. Fui a poco. Perfecto. Fui a poco. Vamos. Así. Prueba, ex. Prueba, ex. Ramblante. Corte. Fa, ex. Ramblante. Tres. Es una experiencia inolvidable La gente lo paga Cuando lo veas, lo entenderás ¡Qué mierda de gente pagada por ver esto, eh! Llevo tres años buscando La gente lo paga Llevo tres años buscando Quiero probar ¡Dorme! ¡Estamos en directo! ¡Coño! Bueno, en primer lugar me cago en tus putos muertos Cantas como el puto culo Y además la academia es una mierda Y está llena de maricón ¿Pero quién coño me cambia de tarjetas, eh? Hola, soy Risto Mestriñe Hoy en G69 tenemos a uno de los personajes más patéticos de la televisión Coto Salvamoros Hola, buenas noches Coto se va a suicidar en directo Harta de la narraza gincana Del marañas, del tío vivo El dónde está el melón Del cocido madrileño Y de lo que entra y me sale de aquí abajo ¿Me entienden? Porque yo Al protector ese del menor Me lo paso por el coño Chicas Me ha pasado una cosa súper fuerte Bueno, ¿qué? ¿Qué pensáis? ¿Lo hice mal? ¡Pues sí! Pues sí, porque a quién se le ocurre meterle el dedo por él ¡Shh! Espe, Espe Tengo unos bailes que se salen Mira, mira Esta es la polla, ya verás ¡Oh! 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 Mira, yo a ese le hacía la oferta a la Katy Completo de gratis Espe Que ya nos conocemos, eh Mira, yo voy a descansar un rato antes de... ¡Pollas! ¿Y cómo se titula? ¿La peli? Eh... Los hermanos canibales de la fratería sangrienta ¿Un castigo de vosotros para una película? ¿Alguna vez te he pegado yo a ti? ¿Eh? Inútil Ah, que eres actriz de... Porno Lo que más me gusta en el mundo es follar Donde sea y con quien sea Y cuantos más, mejor Lo que pasa es que En todo es contra Sandy Mientras me lo hacía con cinco chicos a la vez Pensé Así No sé De repente Sandy ¿Qué necesidad tienes? ¿Eh? Sé que si os ayudo con esto Espero que me deis la protagonista Y como soy el protagonista Pues claro Tendremos que ensayar Y probar si los personajes tienen química Y si se acoplan ¿Sabes? ¡Uuuh! La semana que viene vamos a firmar por tres películas más Sin haber rodado ni un solo plano de esta Y aunque tú no lo creas Yo sí veo en ti ese potencial ¿Qué me dices? Pero como flipas, colega ¡A positivar! Oye, que si no necesitáis nada más Que yo me abro ¿Sabes? Que es que he quedado He quedado con... ¿Quién se está comiendo a Pablo? ¿Eh? 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 ¡Quítame! ¡Ojo, eh, tía! ¡Qué ansia! Que aproveche, eh! Y hasta aquí Como veréis Tratamos de trabajar con calidad Os comentaba que Que es un... Que nuestra... Bueno, uno de nuestros objetivos fundamentales Es trabajar a bajo precio El precio no tiene por qué estar reñido con la calidad Y aunque parezca mentira Esto lo hacemos entre cinco personas Tenemos más de 500 minutos colgados en internet de vídeo Lo podéis ver en sesiongolfa.com Si queréis más información Podéis entrar en Benibud Disculpad por ir tan rápido Pero el tiempo es el tiempo Gracias Pues nada, con esto damos por terminada la presentación Quería una vez más dar las gracias, ¿no? A los cuatro concursantes del año pasado Por... Por explicar, ¿no? Los proyectos de la forma que los han explicado Y como, bueno, ha habido alguno que se ha ido, ¿no? Sumando a la presentación al cabo del tiempo Únicamente recordaros Que veníamos hoy, ¿no? A presentar la segunda edición de los premios INVI Que ellos concursaron el año pasado con sus proyectos audiovisuales Que lanzaremos seguramente la nueva edición el próximo mes de junio A comienzos de junio Y que si tenéis algún proyecto audiovisual innovador En el que seguís trabajando Pues os animamos a todos a participar en esta edición de los premios Y una cuña publicitaria más La web de los premios es rtv.es barra premios INVI Todo seguido Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención Y hasta la próxima Gracias a todos por vuestra atención Gracias a todos por vuestra atención Gracias a todos por vuestra atención